Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo un tanto diferente, un tanto especial y es que hoy os traigo por fin la descarga de Pokémon Ultra Espada Fase Huevo Le he puesto fase huevo en honor a las fases de un Pokémon, el huevo, la pre-evolución, la evolución, la evolución final y quién sabe si llegaremos a la mega evolución Todo esto depende de vosotros, si veo que os gusta este mod que lo descargáis un montón que también pues dejáis un likeazo, que os suscribís y demás, pues seguiremos desarrollando esta room que bueno, tengo que dar las gracias por supuesto a Carave, que me ha ayudado hackeando los gimnasios para que los tengáis súper difíciles también pues darle las gracias a Evo, que sin los mods de Evo pues no se entiende este Rayy Ultra Espada así que bueno, vamos allá gente, vamos a ver qué tenemos en la descarga tenemos tres mods por separados, los he separado en tres para que no tengáis ningún tipo de problema el primer mod es el del randomizado con los combates hackeados están los combates de los líderes de gimnasio hasta la octava medalla puestos a mano bastante difíciles, los cinco primeros los habéis visto en la serie y los tres últimos los he puesto en directo en Twitch que he estado cuatro horas para ponerlos una de las razones ha sido que se me ha olvidado guardar la primera vez que los hacía así que bueno, espero que os gusten son combates de gimnasio muy pero que muy difíciles con seis Pokémon, con Ips y con Eps y con Pokémon bastante buenos sobre todo los tres últimos, ya os aviso así que bueno, aparte de eso también están todos los Pokémon de regalos randomizados los Pokémon de intercambios randomizados los Pokémon de la hierba alta y de los encuentros randomizados los Pokémon de intercambios randomizados o sea, todos los Pokémon del juego están randomizados y luego los líderes de gimnasio están puestos con seis Pokémon como he dicho a mano aparte tenéis los combates importantes también con seis Pokémon, con objetos y con Ips ¿vale? y el torneo de medallistas, lo que viene a ser la Liga de Campeones también el torneo de campeones todos los combates importantes Olivia, Rose, etcétera van a tener también seis Pokémon incluso en el postgame los combates contra Paul, contra Tizio y el otro también tienen seis Pokémon y tienen Pokémon pues puestos de esa manera ¿vale? son combates importantes lo que no están son los Pokémon puestos a mano los Pokémon puestos a mano para que sea más difícil todavía son sólo en los líderes de gimnasio de momento ¿vale? ya os digo que si veo que os gusta mucho este vídeo pues seguiremos desarrollando la Room y pondré a mano también los combates importantes de Berto, de Roxy, de Paul del torneo de medallistas lo haré más difícil aún la Liga de Pokémon por así decirlo el torneo de campeones también lo haré más difícil y todo eso gente pero bueno, eso ya depende de lo que os guste este vídeo entonces, este es el primer mod ¿vale? este mod lo podéis poner así tal cual y ya está ¿vale? y ya tendríais pues todo el randomizado y todas esas cosas pero aparte porque es muy importante pues en la serie de Pokémon de traspada sabéis que hemos tenido formas Hisui Pokémon con nuevas formas fusiones, etcétera tenemos aquí otro mod que es con los Pokémon con nuevos tipos movimientos y estadísticas ¿vale? esto es únicamente pues para todos los Pokémon que tenéis aquí ¿vale? que son los Pokémon que están cambiados es decir aquí tenemos a Slowpoke Galar y Slowbro Galar con la forma de Evo no tendréis la textura que le ha puesto Evo porque eso tendréis que ir a su Patreon que ahora hablaremos de eso ¿vale? pero tenemos a Slowpoke Galar y a Slowbro Galar con nuevas estadísticas nuevos movimientos y la nueva forma por así decirlo agua puros luego tenemos a Voltor Hisui y Electro Hisui que en verdad son Wulu y Dubwall removeríamos Wulu y Dubwall de la room y pondríamos a Voltor Hisui y Electro Hisui es decir Wulu y Dubwall pasarían a ser eléctrico planta con nuevos movimientos nuevas estadísticas y todo eso y con la textura sería la gracia de tener la textura de Voltor Hisui y Electro Hisui lo mismo con Braviary tenemos a Braviary de Hisui que es psicobolador con nuevos movimientos nuevas estadísticas y todo eso Growlight y Arkana en que ahora son roca agua con nuevos movimientos nuevas estadísticas etcétera que también le podéis poner la textura de Braviary Hisui la textura de Growlight de Hisui y todo eso y también tenemos a Mumeon la evolución de Eevee tipo fantasma que si tenéis un Pokémon tipo siniestro en el equipo y sube un nivel vuestro Eevee pues evoluciona a Mumeon se quita del juego a Glaceon para tener a Mumeon que también tiene nuevas estadísticas nuevos movimientos bola sombra etcétera que lo habéis visto también en la serie entonces combinando estos dos mods el mod de Pokémon con nuevos tipos movimientos y estadísticas y el Ultra Espada solo el random huevo el de arriba y el de abajo del todo tendríamos el Ultra Espada Huevo aquí los tenéis directamente combinados si queréis poner los dos pues simplemente ponéis este mod y ya tenéis los dos mods de antes combinados decirlo que solo funciona en la versión 1.3.2 de Pokémon Espada así que tendréis que tener Pokémon Espada actualizado en la versión 1.3.2 en vuestro emulador ya sea Ryujinx o ya sea Yuzu depende de donde lo uséis también son compatibles con los DLCs podéis poner los DLCs en el juego en vuestro emulador y demás o sea no os preocupéis por el tema de los DLCs pero la versión del juego sí que tiene que ser Pokémon Espada 1.3.2 tendréis que poner la actualización que ya sabéis que en el comentario fijado vais a tener todos los tutoriales por si tenéis alguna duda no habéis utilizado nunca Yuzu Ryujinx no hay problema desde cero tenéis los tutoriales para poder utilizarlos y poder jugar con este mod gente entonces ¿cómo le ponemos este mod directamente? pues simplemente es muy sencillo lo copiaríamos ¿vale? abriríamos el emulador que queramos le daríamos clic derecho al juego de Pokémon Espada y le daríamos abrir la carpeta de mods ¿vale? o Open Mod Directory en el caso de Ryujinx pegamos esta carpeta simplemente copiar y pegar ¿vale? dentro del mod directory del emulador y ya tendríais el mod puesto importante recordar que sea la versión 1.3.2 la del juego de Pokémon Espada ¿vale? luego no me digáis Ray es que no me funciona y todo eso vale entonces muy importante gente aquí tenéis el Patreon de Evo lo tendréis también en el comentario fijado y a mí me encantaría pues que de regalo de Reyes también a Evo pues os hicierais Patreon de él porque tiene un montonazo de mods también tiene muchos mods que yo de hecho ahora no estoy ni registrado no tengo ni iniciada sesión tiene muchos mods gratuitos el mod de Growlight de Hisui y Zorua de Hisui lo tiene gratis el mod de Raikou de Mega Raikou también lo tiene gratis muchos más mods el de Voltorb y Electro de Hisui también los tiene gratis ¿vale? todos esos mods los tiene gratis así que no os preocupéis pero también os podéis hacer Patreons de Evo que yo creo que se lo merece es un chaval que lo tiene súper súper bien además el Patreon lo tiene perfecto con todo el contenido y lo tiene muy barato también y pues sería genial que os pudierais hacer pues Patreons de Evo la verdad que a mí me gustaría y que el Pokémon Ultra Espada pues no sería lo mismo sin sus mods ¿vale? deciros que él no me ha dicho nada de esto o sea esto no es en plan que Evo ha venido y me ha amenazado y me ha dicho oye haz esto no esto lo hago porque quiero y porque de verdad creo que se lo merece o sea él no me lo ha pedido que lo haga de hecho me había dicho que pusiera para vosotros la descarga de los mochis y demás y le he dicho que no que vayan a su Patreon que ya que los ha hecho él pues venir a su Patreon y descargarlo ¿vale? porque ¿qué sentido tiene que yo ahora os ponga todos los mochis a descargar? si no los he hecho yo los ha hecho este señor venir a su Patreon y los descarguéis de aquí aunque no os hagáis Patreon los podréis descargar así que bueno gente pues eso es lo que tiene recordaros muy importante que los tres iniciales están cambiados el inicial de la izquierda va a ser un Wulu que en verdad es Voltorb Hisui si le cambiáis los nuevos si le cambiáis los tipos movimientos y estadísticas si le ponéis directamente este mod pues va a ser un Voltorb Hisui si no le ponéis la textura de Voltorb ¿vale? porque tendréis que descargar el mod de Voltorb y ponerlo también dentro del mod directory porque si no pues no funcionará ¿vale? así que bueno simplemente eso gente el inicial de la izquierda es como os decía un Wulu que está convertido en Voltorb Hisui está pensado para que sea Voltorb Hisui ¿vale? con sus movimientos sus estadísticas y su evolución y su todo ¿vale? que también tenéis el mod de Hisui para descargar también gente el inicial de medio es un Eevee ¿vale? pensado para que evolucione a Mumeon lo digo porque no lo tenéis o sea no los vais a ver en el Overworld en el Overworld vais a ver tres Pokémon con texturas diferentes ya os aviso y luego el Pokémon de la derecha del todo va a ser un Growlite que está pensado para que sea Growlite de Hisui si le cambiáis lo mismo los tipos los movimientos y estadísticas y demás pues va a ser un Growlite roca-fuego ¿vale? con movimientos de roca y todas esas cosas así que bueno espero que os haya gustado gente espero que lo disfrutéis no me enrollo más muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos por supuesto en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!